Está ya en línea nuestro querido amigo Mario Coltan. Mario querido, ¿cómo estás? ¡Buen mediodía! Marcelo, qué gusto, qué gusto. Muy buenos días. Qué gusto de verlo, de compartir con ustedes, a cuidarse mucho, a cuidarnos de todos. Así es, amigo. Tal cual, ¿eh? Bueno, estamos cerrando un ciclo y la verdad que quería compartir con ustedes para la memoria un pequeño video que pediría a la producción que me acompañe en la presentación. Les robo dos minutos. Lo vemos ahora, dale. Estamos negociando para no caer en default total. Está mal, puede terminar peor. La propuesta que ha hecho el gobierno es muy mala. Acá hay una prueba muy contundente de lo que sucede cuando no hay un plan. Después de un año estamos hoy casi poco menos que en el default. Cuando tiro al aire así una propuesta, pensando que del otro lado la van a aceptar. Ya estamos en default, una confirmación del desastre. Hay negociaciones, negociaciones y no hay un final feliz. El partido lo van a jugar River contra Zacachispas. Exactamente. Sí, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Guzmán es Zacachispa. El 99% de la deuda pública en moneda extranjera, bajo ley extranjera, ya ha quedado reestructurada. Bueno, ahí veíamos cuando avizoraban un futuro incierto y el camino al infierno era eso más o menos. Yo, la verdad Marcelo, que quiero con este video tan solo dejar una suerte de ayuda a la memoria y como testimonio con ustedes, porque lo hemos seguido casi como un parto de nueve meses, la negociación de punta a punta. Y tal vez por ahí en soledad hemos compartido con Miriam, con el equipo, con vos, una mirada optimista con muchas dificultades, pero que podía ser exitosa lo que nunca imaginamos, que se alcance semejante nivel de aceptación. Y en los próximos días se va a cerrar el proceso de la deuda de legislación argentina. Quiero decirles simplemente que haber logrado esto, porque muchos me preguntan cómo repercute eso en mi vida, en mi bolsillo, en lo cotidiano, esto hace previsible el futuro de la Argentina. Esto hace previsible el programa de la reactivación de la obra pública, de la vivienda, de procrear, de poner en marcha la actividad científica, la educación, sostener la salud. ¡Sí! Sí, creo que a todos, en el marco de una pandemia tremenda que nos va a tejer secuelas enormes, bueno, Argentina comienza lo que dijimos contigo muchas veces, a pisar sobre terreno firme, previsible, y no se trata de presentar presupuestos, programas, propuestas a tonta y a loca. Hay que tener en economía un programa sobre bases ciertas y esto nos da previsibilidad. Quería dejar tan solo a los protagonistas que dijeron tantas cosas y tanta mala onda, pero no tan solo mala onda porque era gente de mala onda, sino porque había en el fondo el deseo o poco crédito en este hombre que lo catalogaron de sacachispa y que se puso el sombrero por el mérito de un gobierno, de un presidente que tuvo la capacidad de elegirlo y de bancarlo. Porque también hubo presiones de afuera y de adentro para sacarlo. Quiero transmitir con esto y cerrar con mucho picante el agradecimiento a Canal 10 y a ustedes de haberme acompañado en tal vez un tema que nadie lo quería tratar porque parecía tedioso, aburrido, para pocos. Pero que es clave en la vida de cada uno de los argentinos. Y que la gente lo ha tomado de esa forma, Mario querido, ¿no? Porque esta renegociación de la deuda que habló toda la campaña también Alberto Fernández para llegar a la primera magistratura, dijo, yo quiero renegociar esto, no vamos a pagar una deuda con la plata de los argentinos, dejando a los argentinos en medio del hambre. Creo que, bueno, ha cumplido de una u otra manera también Fernández y su gabinete económico en el marco de esta deuda, ¿no? Así es. Así que, bueno, muchísimas gracias y aprovecho para agradecer también porque el próximo sábado el programa Economía de Bolsillo, tengo un toquecito de emoción, quiero compartirlo con ustedes que son nuestros amigos. Llegamos al programa número 100 y quería agradecerles, quería compartir con ustedes la felicidad que tenemos y agradecerle a todos los tucumanos habernos permitido también, igual que mucho picante, dejarnos entrar a vuestras casas. Bien, vamos a compartir con vos el sábado, con vos y con Cato y con todo el equipo de producción de ustedes, vamos a estar en ese festejo de los 100 programas de Economía de Bolsillo. Te mandamos un fuerte abrazo, Marito querido. Muchísimas gracias. Gracias, amigo, muy amable. Gracias.